Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del Mockbuster, la parodia cinematográfica cuya única intención es captar espectadores mediante títulos engañosos Hoy vamos a hablar de una película de la tristemente célebre productora Asylum Ojo, muy importante, no confundáis Mockbuster con secuela falsa, ¿vale? que no es lo mismo Así que, sin más dilación, desde 2006, hoy llega al canal Random Serpientes en el tren Una parodia de la Gran Serpientes en el Avión Que si la de Samuel os pareció mala, pues esta es la copia cutre, imaginad No me enrollo más, dentro vídeo La película comienza con una pareja por el desierto Con unos títulos de crédito que aproximadamente duran... 7 años Tras cruzar la frontera se preparan para pasar la noche La chica parece que está muy enferma Y el pollo empieza a fumarle droga en toda la cara Dame las serpientes Suelta a las serpientes Así que, como no podía ser de otra manera, empieza a escupir un potingue verde Ya sabéis que en las pelis cutres siempre hay potingues verdes Es el color del cutrerío Total, que en estas les interrumpe un gañán ¡Fuera de mis tierras! Mientras discuten, la chica escupe una serpiente Que se le mete por la bota al gañán ¡Maldición, algo me mordió! Así que, lógicamente, empieza a desangrarse y... ¡Hala! ¡Muerto! Por algún motivo que no queda del todo claro La pareja necesita ir a Los Ángeles Así que intentan subir de forma ilegal en el tren Tras convencer al calvo malvado de que les deje Entran en un vagón lleno de mafiosos y deben pagarles Yo pagaré por ellos Son mis amigos Miguel es mi amigo desde que éramos niños O sea, que se suben en el primer tren que ven Y de forma random se encuentran con su amigo de la infancia Vamos, un guión sólido y sin fisuras Para nada forzado, ¿eh? Bueno, ahora iremos conociendo a los futuros muertos... O sea, a los pasajeros del tren La última vez la dejaste ahí tres días Billy y yo estaremos en Halfway Si no puedes encargarte, entonces... ¡Ja, ja, ja! Que sí, que no me cuentas tu vida ¡Ah, la mierda! ¡Ja, ja! ¡Un revisor! ¡Voy a grabarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imbécil, por Dios! Total, que se suben unos cuantos más Y por fin, el tren arranca Volvemos ahora con la parejita del principio ¿Por qué la chica sigue agonizando? No todos tienen serpientes Sí, sí, introducidas en el ano Total, que como está fumando mucha droga Pues el calvo malvado también quiere Apuesto que traes droga Pero en su lugar solo hay botes con serpientes Así que se le rompe y las bichas escapan ¡Esta droga es mía! Y comienza una escena de acción Donde nuestro amigo se defiende Echando droga en la cara de los malos A los tontainas los encierra en una jaula Que casualmente estaba justo ahí Y ahora, bueno, nos damos de hostias un poco Con el calvo malvado Y a la mierda Bueno, ahora vemos a una niña en el baño Que ve una serpiente gigantesca Y lo típico ¡Mamá! ¡Que hay serpientes en el baño! ¡Que no hay nada! ¡Que sí! ¿Ves como no hay nada? Claro que no hay nada Porque lógicamente La serpiente de dos metros Está escondida dentro del rollo de papel ¿Cómo no habéis mirado ahí? El sexo de tu madre huele a limpia alfombras Por enésima vez Volvemos con los protagonistas La chica sigue enferma, etc ¿No debería comer primero tu esposa? Las serpientes son ella Vale, lo que tú digas Y sigue escupiendo mierda Mientras se arranca tiras de piel Supongo que querréis una explicación Para todo esto, ¿verdad? Tranquilos Nunca la tendremos Total, que por algún motivo que no se muestra Los mafias escapan de la jaula Y le roban la bolsa al brujo Con todo lo que ha pasado Solo siguen pensando en fumar droga Así que abren la cajita Y dentro, lógicamente Hay serpientes Que se meten en ellos Mientras chillan como gorrinos Y ya puestos Pues reciclamos el plano Y ponemos el mismo para los dos ¡Bravo! ¡Bravo! Seguro que nadie se va a dar cuenta ¡Bravo! ¡Bravo! Esto me lo llevo para la merienda Cuando por fin parece que van a pasar cosas El relleno vuelve a la carga En esta ocasión Las dos chicas se ponen a intercambiar recetas de cocina Si le pones azúcar Las magdalenas quedan más ricas ¡Pero esto no es azúcar! ¡Claro! ¿Qué va a ser si no? ¡Hola mozas! Yo soy el pastelero de la policía Vente conmigo que yo también quiero recetas En esta es que entra en el vagón de pasajeros El mafias que queda vivo Pero está hecho mierda Y nuestro amigo el revisor Pide ayuda con una extraña colección De planos boca abajo y desde arriba Lo que indica que el director Se había tomado magdalenas de esas Con mucha azúcar, ¿eh? En fin, volvemos con la pastelera y el policía Ya que el espectador medio Necesita ver este diálogo de casi 8 minutos ¿Si eres un policía? Sí, sí, los de narcóticos No usamos el bigote y traje estándares como todos Pero, pero, what the fuck Bueno, pues aquí llega lo esperable, ¿no? Si no quieres que diga nada de lo del azúcar Pues a bañar la anaconda, ¿eh? Está bien Soy policía Claro, es verdad que eres policía Eso lo justifica todo Total, que desinterrumpe un pistolero Y se lo lleva Nuestro amigo el mafias Ha empezado a escupir mierda verde Como un loco Quiero un sacerdote Y al revisor Se la sopla Ya que solo quiere rellenar el informe Firma ¿Cómo te llamas? Tu DNI Rellena aquí tu dirección Bueno, pues ya llevamos Más de una hora de película ¿Creéis que veremos serpientes Asesinando gente En la película de serpientes? Porque yo empiezo a dudarlo Ahora conoceremos al conductor Que está... ¿Fumándose una bombilla? Espera, espera, espera Vuelve ¿Cómo que se está fumando una bombilla? ¿Cómo? ¿Qué es lo que arde? ¿Por dónde chupas el humo? ¿A quién coño se le ha ocurrido esta mierda? Sí, sé que se usan bombillas Para fumar X drogas Pero modificadas Este tío Literalmente Está fumándose una bombilla En fin Que aparece el brujo en la cabina Este no es tu 30 Así que se dan de hostias un poco Y el pobre conductor muere Entonces el brujo empieza a cargárselo todo Pues porque sí Venga, a ver si con suerte El tren se estrella Y morimos Muy bien Ya en el vagón Tras 67 minutos Parece que por fin Van a pasar cosas Creo que un perro Me lamió la pierna Se metió ahí Hola Iguana Ya por fin se dan cuenta Del peligro que corren Y huyen a avisar al revisor Pero este no les hace mucho caso Y a la mierda El resto huyen Y no le ayuda a nadie ¡Hala! ¡Que te jodan! Total Que ahora volvemos con el policía Porque todos le echábamos de menos Y le encierran en la jaula ¿Sabes? ¿Por qué no te quitas la camisa? Oh, el violeador violeado Oh, qué ironía Etcétera, etcétera Total Que se disparan entre ellos Y mueren los dos No sin antes reventar frascos Con serpientes Entonces todo se descontrola Muerto el padre Muerta la madre Muerta la niña El que no distinguía Las serpientes de las iguanas Muerto también Todo esto lleno de serpientes Pero a ver ¿De dónde ha salido todo eso? ¿De dónde? ¿Y esta de 7 metros qué? ¿Se os ha olvidado ya que vinieron Solamente 3 o 4 mini serpientes En un tarro de cristal? ¿Qué demonios está pasando aquí? Como el tren está descontrolado Nuestros amigos van a la cabina A arreglar Los frenos supongo Cables Necesito cables ¿Tenemos cables por aquí? Eh, no sé ¿Dónde habrá cables? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde estarán? Bueno, que el brujo se reúne con su mujer Me trajiste mis serpientes Y vemos que le han salido colmillos ¿Por qué no, verdad? Así que, pese a llevar toda la peli escupiendo Ahora empieza a comerse serpientes random Empieza a gritar Y por el poder del guión Se transforma en una serpiente de plástico gigante Más grande incluso que el tren Los idiotas estos siguen ahí arreglando cosas random Y no se dan ni cuenta de que la bicha esta se lo empieza a comer todo Así que los que quedan vivos Corren Mientras el tren es devorado cual espagueti Cuando llegan al último vagón Pues empiezan a saltar como locos hacia afuera Y se salvan antes de que la bicha devore el tren Así que este tío empieza a rezar Y por el poder del deus ex machina Aparece un huracán que se lleva a la serpiente Nuestros amigos están perplejos No sabemos aún si por las serpientes o por el huracán ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora nos toca terminar el viaje andando Y ya está Fin Bueno amigos, pues hasta aquí serpientes en el tren ¿Qué os ha parecido semejante cosa? Siempre pedís películas de Asylum Y no entiendo por qué Porque son sosas Son aburridas Están llenas de relleno No sé qué intención tienen Desde luego para hacer reír No sirven Primera y última vez que veo una peli de Asylum No jodas Que luego soy yo el que las tiene que ver En fin Yo voy a ver si logro prenderle fuego a esto Y me despido de vosotros hasta el próximo día No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch De vez en cuando vemos pelis de mierdas de estas Así que si quieres unirte a la random stencia Y pasar ratos increíbles Puedes seguirnos por ahí también En vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!